Bueno, buenos gamers, aquí es Juan Doniz for Speed Most Wanted 2012 Bueno, quería saber si es que los autos se podían destruir, porque había visto el video que shockaban y todo, así que... Vamos a probar... ¿Qué es todo haciendo? ¿Por acá? Un circuito de saltos... No se acerca de estos autos porque llega a poder hacer... Final shock de... Vamos a destruir el auto... Vamos que se puede... Oh, pasa un policía al lado mío... Bueno, la idea es... Más que nada romper el auto... Como lo debería hacer... Bien, ojalá se funcione... Sería el gamer más feliz del mundo... Y logre romper el auto... Bueno, y antes que nada... Primero que puedo, quería mandarle un saludo a mi amigo Celipe... Que me dijo que... Le mandaron un saludo... Viste como en mi primer video... Pero creo que... Como que la existió así... Bueno, le mando un saludo a mi amiga... Así que... Dijo que... Ella fue la que me dio el nombre... De todos los circuitos a ella... Gracias por darme mi nombre... Y la padre... Igual me gustó mucho... Eh, sí... Sí, sí... Se dio vuelta... Se dio vuelta... Se dio vuelta... Se rompió... Un... 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 Sí, sí... Sigamos... Por lo menos... Si ustedes se fijan... Detalladamente... Que es muy bueno... Gracias por todo... Bueno... Sigamos... Estaba Asi... Un saludo a mi amigo Celipe... En el video... Que como en mi primer video... Le dieron un saludo a el... Un saludo a mi amiga... Francisca... Que es la que... Me dio un... Creativo nombre... Platna... Enmenajes a ella... Creditos a ella... Bueno... Ya sabe... La... La... Y no sé... Mira... Tento... Con... Ver... El auto Si, de nuevo Son por vidro, son por vidro, son por vidro Si, los dos Si, si, si Vamos a ver Mira el atorno Pero, algo que se rompa, se cambió Por favor No se desmonta Montate Maldito Ok, llegamos No se desmonta Por lo menos acá se esta rompiendo Mata Me llevaba hasta el niño con sábado Con pesados Y, bueno Lo que hay Vamos Con pesados Mata 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 Que Justo Mata Mata ...del equipo que hace el programa de... ...estabilidad... ...que no sé si... ...puedes romper los neumáticos... ...como en el video... ...que se puede... ...que se puede... ...vamos... ...pásamos para la destrucción... ...la destrucción del auto... ...vamos... ...vamos... ...oh... ...oh... ...sí... ...sí... ...jeje... ...y... ...y tirashipa... ...y tirashipa... ...que hermoso... ...que hermoso... ...que no... ...que no... ...bueno... ...hago... ...muso gato... ...oh... ...8 minutos... ...y... ...no... ...ah... 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 ...bueno... ...espero... ...le haya gustado... ...el video... ...recomienden... ...juegos... ...y... ...ya saben... ...like...saboritos... ...escribanse... ...y... ...bueno... ...escribanse... ...pero... ...salió a buscar... ...el video... ...eh... ...ehh... ...a mi... ...like... ...a mi página de 6... ...la dejaré en la descripción del video... ...bueno... ...pues... ...que no se puede romper... ...pues me mata... ...me... 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 ...se puede romper... ...se puede romper... ...se puede romper... ...se puede romper... ...ahí... ...ahí... ...bueno... ...ya saben... ...ahí... ...ahí... ...ojo... ...policiano... ...policiano... ...no... ...policiano... ...policiano... ...eh... Gracias.